Música Estos animalitos los encontramos en granja y mirador el viajero Avestruces Son muy curiosos, ellos son muy curiosos, recomendaciones cuando se ven los Avestruces La gente no debe dejar de coger los anillos ni aritos porque ellos son muy curiosos Todo lo que brilla lo quieren coger Todo lo que brilla lo quieren coger Todo Acomodanza ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me le perdí en la ventana Se fue Ya me va a comer el pantalón Por eso es que no se deben de acercar con aritos ni nada de eso porque ellos todo lo que brilla lo quieren coger Ya tienen comida Es porque el avestruz es un animal muy curioso ¡Bien! ¡Gracias!